Era algo demandado por muchos usuarios. Sí, sí, ya teníamos ganas todos, yo creo. Refrescarse en la capital regional ya es posible. Si estábamos esperando que la abrieran, para mí la abren demasiado tarde. Sí, sí, ahora hay que cogerlo con ganas, con ganas y con crema. Ya están abiertas las cinco piscinas municipales de Toledo. Lo harán hasta el próximo 8 de septiembre con una pequeña subida de precios y mejoras en algunas instalaciones. Pues no sé, la verdad que ya pues un poco como todo, que lo suben y... pero bueno, pues que se le va a hacer. Ya estamos acostumbrados a que todo sube, pues la piscina también y total dura tres meses. Pero me parece mal que suban los precios. Del momento actual como estamos, no es normal. Pero no me parece bien. Siempre que suban a los ciudadanos no me parece nada bien. No solo el precio parece no gustar, los usuarios aportan algunas sugerencias. Lo que pasa es que la piscina siempre abre muy tarde. A mí me gustaría que abriera más pronto. Porque hasta las 12 que no abre, podían abrirla a las 10 de la mañana, por lo menos los fines de semana, para disfrutarla. Días de calor en un verano que aún no ha comenzado y que hace animar a muchos a darse un buen chapuzón bajo el sol toledano. Aquí estamos, hace mucho calor y vamos a ir a la piscina por un día.